Hola, buenas a todos, aquí Rocksor y bueno, hoy os voy a enseñar como podéis poner skins en Minecraft y que las demás personas os vean, nuestros amigos por ejemplo, puedan ver el skin y esto sin ser premium. Bueno, primero voy a abrir el Minecraft para que lo veáis, pero no va un poquito lento porque estoy grabando sin steps, así que, bueno, a ver. Voy a abrir el segundo mismo y como veis aquí, vale, sería esta mi skin, la que tengo puesta y esta me la pueden ver mis amigos por ejemplo. ¿Y esto cómo lo hago? Pues esto lo haría a través de un programa que se llama Minecraft. Microsoft, lo vamos a Google, vale, y escribimos Minecraft, Microsoft, vale, así, Minecraft, Microsoft, el primero le pinchamos, nos salía esta página, vale, primero antes de todo, antes de utilizar esta página, tendríamos que irnos en Minecraft.net y ahí crearnos una cuenta, vale, a ver, aquí nos tendríamos que crear una cuenta en Minecraft.net, si ya la tenéis, pues simplemente vais a login, poned vuestro usuario y os saldrá que estáis deslogueados, ¿no? Vale, pues una vez que estéis deslogueados, vale, a vosotros os saldrá así, le tendréis que dar a login primero y aquí tendréis que poner vuestro correo, vale, de Gmail, si no tenéis, recomiendo que os creéis uno, con Gmail también vale, pero recomiendo Gmail, la verdad. Bueno, una vez lo tengáis creado, vale, una vez que lo tengáis creado, saldrá esta página, y aquí os saldrá, por ejemplo, vuestro correo, vale, primero nos va a salir esto, os saldrá vuestro correo, o sea, pepito7.gmail.com Pues simplemente pasáis el botón por encima, le dais a settings, vale, y aquí saldrá con este username, aquí ponéis el usuario y la que habéis puesto en minecraft.net, vale, la interior que habéis creado, la cuenta, vale, y una vez de eso le dais a connect, se pondrá como connecting o algo así, y cuando salga connected username, saldrá aquí por ejemplo pepito7, y saldrá así como que está conectado, y aquí ahora, lo que nos interesa a todos, la skin, vale, como se cogería la skin, primero, os podéis crear una, o simplemente podéis iros a minecraft, ponéis minecraft skin, la primera que va a salir sería esta, la skin text, o algo así, vale, aquí como veis hay un montón de, de skins, por ejemplo, hay un montón, podéis poner, por ejemplo, aquí, y aquí saldrá trofeis, lo mismo, podéis poner un clipper, también saldrá un clipper, lo que queráis, y, por ejemplo, elegís una, voy a elegir este clipper, la elegís, a ver si carga, esto siempre lo podéis editar, en esto de aquí, aquí le dais aquí, podéis editarlo, por ejemplo, pero, para nosotros, lo que nos interesa ahora mismo, es descargarlo, para eso le des de esta flechita de abajo, ponerlo en la YouTube Compute, o Compute, o Compute, como coño se diga, vale, y se os descargará este archivo de aquí, yo lo voy a dar cancelado, porque no me interesa mismo, y una vez que lo tengáis descargado, os vais a, y, si, y mg group, o, bueno, así, lo copiar así, a ver, y aquí de todas formas sale, y mg group, así, pues aquí, y os creáis una yo os recomiendo que os hagáis una cuenta, porque aquí si subís la imagen y luego se os quita y tenéis que poner otra vez el link, pues sería un coñazo ponerlo otra vez, así que aquí os saldrá como para registrar algo, si leáis una cuenta, simplemente subís la imagen, ya es aquí donde pone computer, buscáis la imagen donde tengáis, por ejemplo esta, le das a abrir y se os subirá, se os quedará algo así, más o menos, os saldrá una página así por ejemplo, saldrá una página, simplemente pincháis y este link lo tenéis que copiar y lo pegáis aquí, vais con clic derecho a pegar, control V, lo sé, y bueno, y una vez tengáis el link solamente le das a set, esperáis un momento y se os pondrá vuestro muñeco, vale, y ahora que tenéis esto, que hacéis, pues simplemente os vais a doula, ahora, y os descargáis este que pone minecraft chapter, y por players, os lo descargáis y ya sólo estáis en una carpeta, vale, y lo tengo aquí, y esto se crearía a este archivo, simplemente le dais doble clic, y podéis crear un acceso de este escritorio y ya está, le dais doble clic y aquí tenéis que poner la contraseña del usuario de la cuenta que habéis creado minecraft.net y la contraseña, le dais a la member password si queréis, le dais a login y se os pondría vuestro minecraft original, se, a ver, se os descargará al principio como minecraft otra vez, vale, pero el mapa y las opciones y demás no lo vais a perder, lo único que deberíais poder decirlo serían los mods, que los tendréis que volver a instalar, por eso recomiendo yo, antes de que le des a login, hacer una copia de seguridad, poner los mods otra vez y ya está, eso guardaría de todo, eso lo voy a cerrar, vale, y ahora tenéis eso, tenéis vuestro skin y vosotros la veréis en el taller, ahora, como hacer para que los demás os vean, vale, para que la demás gente os pueda ver, nuestros amigos, tienen que tener también el minecraft software, tienen que crearse una cuenta y estar registrados y descargarse el proxy por player, si queréis el servidor, tiene que descargarse el minecraft software, es aquí, minecraft software proxy por server, esto simplemente, a ver, os lo descargáis, este es un proceso más complicado, depende del que tengáis, yo uso bookie, vale, sería, os vais a donde tengáis vuestro servidor y aquí, el archivo que tengáis, como sea, el que hable la consola y hable el servidor, en el bookie, tendréis que poner el minecraft software server, lo tendréis que poner aquí, en la carpeta de vuestro servidor, simplemente le dais a editar, le he derecho editar en el archivo VAT, vale, y tendréis que poner, java, xm, tal, 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 y luego aquí os saldrá capbookies.hard o lo que tengáis, pues simplemente tenéis que poner, antes de poner minecraft software server.hard, vale, una vez que le hagáis eso, tenéis que iros al server properties, vale, y ponéis el puerto 9.0.10, vale, y la ip de jamás, y demás, y luego, en la página dicen que pongamos online mode true, pero solamente podrían entrar los que tienen minecraft software, si alguno, por ejemplo, no le hagan poner sus minecraft software, pues no pongáis online mode true, que va a funcionar igual, ya lo tengo comprobado, tengo el server, he jugado con mis amigos y sale perfectamente. Bueno, cuando tengáis eso, lo guardáis y simplemente le dais aquí el archivo a la consola, vamos, y se os cargarían aquí todos los plugins, servidores, etc. Pues entonces entráis y ahora, si el otro amigo vuestro tiene el minecraft software, os vería también a vosotros, y si vosotros lo tenéis también debería salir, así viceversa todo el dato. Vamos, en conclusión, que solo puede ver el skin una persona que tenga también el minecraft software, o un servidor que tenga minecraft software, vale, pues bueno, en conclusión es eso, si tenéis alguna duda o algo, me lo decís, se ha ido rápido o lo que sea, podéis dejarlo en los comentarios o algo, y bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado este video tutorial, y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.